Música Hey que tal amigos me encuentro en el lugar que más frecuento durante toda la semana Si, es mi trabajo, en el día de hoy vamos a desarmar un comedor de 6 sillas que acaba de traer mi tío Arturo Sin más palabrería, vamos allá ¿Cuánto te ve lo tienes en YouTube? 293 ¿Se paga en Guadalajara cuánto? Mil, ya de los mil suscriptores Ya me comienzo ¿Cuánto te ve lo tienes en Google? ¿Cuánto te ve lo tienes en Google? Música bueno amigos para desarmar estos cojines hay dos métodos el primero es el que yo más utilizo que es más rápido que es solamente un destornillador o como se conoce acá pate cabra o el segundo que es un poco lento y tedioso que es lo que se conoce un martillo y el pate cabra en el cual se pone el destornillador de esta manera y con el martillo puede hacer la misma con las pinzas por acá pero para mí me funciona más rápido estar con el destornillador y pinza porque ahora lo van a ver porque me encanta este método de solamente de utilizar este destornillador y la pizza para mí es más rápido pero otros pueden escoger cualquier método que se les haga más fácil de desarmar estos cojines así que vamos a mostrar cuál es el método o la técnica que utilizo para desarmar cualquier mueble y es el siguiente esto como se conoce como pate cabra aquí en el mundo de la tapicería entonces cogemos esta puntita la ponemos debajo de la grapa y miren cómo sale fácilmente este proceso lo vamos a repetir una y otra vez hasta que lo podemos hacer de esta manera este proceso se va a repetir una y otra vez hasta que terminemos de desgrapar lo que es la cueina hasta que quede solamente el ojín vamos a verlo y 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 como pueden ver amigos de esta manera es como hay que dejarlo para que queden listos para que mi tío los tapice miren que no queda ni una sola grapa para que cuando mi tío esté tapizando no haya ningún riesgo de que se corte con la grapa pueden verlo así es que quedan y así deberían quedar todos y amigos este proceso de desarmar tanto el fondo como el espaldar se van a repetir 12 veces porque 6 espaldares y 6 fondos así que manos a la obra chau 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 pues como pueden ver nos acabamos de desviar de nuestra actividad principal que era desarmar los seis fondos y los seis espaldares pues mi prima me acaba de pedir un favor de que le hiciera 130 botones que es para un cliente que va a ser un capitoneado así que vamos a terminar estos botones para seguir con nuestra actividad acabamos de terminar de hacerle el favor a mi prima stephanie para lo que vayan sabiendo ella es diseñadora de moda vamos con nuestra tarea principal un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra aventura más. Chao, chao. ¡Woo!